Un volcán es una estructura, como lo vemos acá, hecha de rocas volcánicas. Y estas rocas volcánicas se han formado a través de mucho tiempo, de miles de años. Entonces, un volcán es una estructura hecha de rocas volcánicas, esencialmente. Hay distintos tipos, por ejemplo, el popo tiene una forma típica, cónica, o el volcán de fuego de Colima, pero el Iztaccíhuatl, por ejemplo, o el mismo nevado, es distinto. Entonces, tiene que ver mucho con el tipo de materiales que han emitido y la posterior erosión o posteriores erupciones. Aquí, por ejemplo, vemos un cráter formado por una erupción muy grande que ocurrió hace 10.500 años. Mientras que en el Iztaccíhuatl tenemos una serie de estructuras de domo, que están juntas y forman esta estructura muy grande, pero no todas tienen la misma forma. Depende del tipo de materiales que han emitido y cómo se han erosionado después. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.